¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Tenemos ficheros! ¡Aquí! ¡No! ¡Pero esto está colocado! ¡Me lo estoy viendo aquí! ¡Operación de reparación! ¡Pancry! ¡Oh! ¡Esto es como una mesa! ¡Pancry! ¡Pancry! ¡Creo que hay un pequeño incidente en la luna! ¿Cómo que hay un incidente en la luna? ¡Que sí, que sí! ¡Que hay un problema en la luna y hay que arreglarlo! ¡Eliapo! ¡Tenemos que ir! ¡Eh! ¡Pero bien! ¡Vale! ¿Has cenado mucho hoy? ¡No, no mucho! ¡Vale! ¡Perfecto! Porque te vas a marear un poco posiblemente ¡Ah! ¡Vale! ¡Eso me ayuda bastante! ¡Eh! ¡Vale! ¡De acuerdo! Pues aquí está la palanca, ven! Si quieres te dejo hacer los honores ¿Hago los honores? ¡Sí! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Allá vamos! ¡A la luna! ¡Pancry! 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 ¡Que ya hemos llegado! ¡Pancry! ¿Estás bien? Me he quedado... ¡Buah, chaval! Me he quedado... ¡Groggy, eh! ¡Buah! ¡No te preocupes! ¡Es normal! ¡Pancry! ¡Ya hemos llegado a la estación de Estados Unidos en la luna! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Sí! ¡Puy guau! ¡Qué chulo! ¡Me la veo vacas lunares! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Bueno, es que ya hemos conseguido traer ya huertos, animales, hay un poco de todo, eh! ¡Ah, vale! ¡Qué bien! ¡Oye, mira aquí el pasadizo este! ¡Sí! ¡Mira, esos son contenedores! ¡Efectivamente! ¡Uh! ¡Ahí vamos almacenando también material lunar, cosas por el estilo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hay otro astronauta por aquí! ¡Uh! ¡Seguramente él sea el que está al cargo, eh! ¡Vale! ¡Habla con el Aver! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Tú debes ser el nuevo astronauta! ¡Eh! ¡Sí, soy nuevo por aquí! ¡Eh! ¡Perfecto! Últimamente hemos tenido falla de comunicación y como eres el nuevo tu primera tarea será reparar las comunicaciones. Salas al exterior y buscas herramientas de adaptación velo, dirígete a las biosferas para reparar comunicaciones. ¡Ah, vale! ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Elías! Dime Lo que... Lo que no saben que en realidad creo que no somos nosotros los astronautas. Ya, pero como llevamos el traje no se dan cuenta. Ya, pero no me digas que el cohete estaba para otras personas. Eh... Puede ser, sí. Puede que hayamos interferido ahora mismo en una operación. ¡Guau! Pero también te digo que ellos han interferido en mi terreno de detrás de casa. ¡Claro! Es verdad, en nuestra ciudad. O sea que... Bueno, él no lo sabe. ¡Hasta luego! ¡Haremos la visión! ¿Tú te has enterado? Eh... No. No sé qué. Tenemos que ir a la estación B. Ah, vale. Voy a ver. Voy a ver de nuevo por aquí. Eh... Herramientas. En la estación B. Y luego... Hay que... Tenemos que ir a la biosfera para reparar las comunicaciones. Vale, vale, vale. Están incomunicados. Vale. Vale. Uy, aquí estos son las duchas, ¿no? Sí. Esto es para desinfectarse. Ah, claro. Y no contaminar la... La luna. Vale. Espérate. Me echo yo un poco de agua, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, sí. Ya. ¡Venga, vamos! Tengo que ir a la estación B. ¿Y cuál sabemos con la B? Tenemos que probar, supongo. Vale, la B seguramente sea la otra, ¿no? Sí, esa de ahí, ¿no? Sí. Vamos allá, venga. Vale. Me echo daño. Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Vale, eh... Esto es... Un pequeño paso para el calvo. Un gran paso para los pelones. ¿Ah? Puede ser esto de aquí, Elias. Vale. Oh. Vale. Vale. Nos desinfectamos. ¿Nos desinfectamos otra vez? Sí, claro. De verdad, eh. Esto es el protocolo, Pancry. Sí, sí. Yo cumplo el protocolo. A ver. Abrimos por aquí. Oh. Vale, aquí hay taquillas. Ahí... Hay como cosas. Oh. ¿Vale? ¿Hay algo? Sí. Son como sistemas de... De redstone. Esto nos lo llevamos, ¿no? Por si acaso. Claro. Es que las astronautas tienen mucha... Eh... O sea, que saben cosas de ingeniería, Elias. Hombre, claro, claro. Sí, sí, sí. Tienes que estudiar muchísimo para ser astronauta de verdad. No como nosotros, que nos hemos colado en el primer cohete que hemos visto. Claro. Ahora nos ponen aquí unas cosas de redstone y nosotros... Bueno, tú tendrás que saber algo de ingeniería del resto. Bueno. A ver, con las máquinas que haces, Elias, no me creo que no. Ya, ya, ya. Alguna cosa sé. Pasa. Alguna cosilla. Alguna cosilla así tonta, ¿no? Vale, y ahora nos tenemos que dirigir a la biosfera. A la biosfera, sí. Creo que es esto de aquí. Vale. Bien. Vamos por aquí. Vale, vale, vale. Uy, alguien se ha dejado la puerta abierta, eh. Uy. Bueno, por lo menos la de seguridad no. Claro, que al final es la importante. Vale, desinfección, desinfección. Vale, ya estoy. Vale. Abrimos. Vale, perfecto. A ver, pasa. Corre, corre. Vale. Para arriba. Vale, bien. Yo tengo un sistema de eso. Elias, tú tienes el otro, ¿no? Yo también. Sí, el mismo yo creo que son unos redstone y las palancas estas repetidoras. Vale. Vale. Eh, utiliza... Eso, eso necesitábamos. En emergencia. Vale, sí, creo que vamos a tener que romper esto de aquí. Vale, vale, vale. Vale, a ver. Vale, eh... Vale, píalo. Lo pillo yo. Sí. Rompelo. Rompelo. Sí. Aquí vamos a tener que hacer un mecanismo, eh. Vale, sí. Vale. Por aquí. Bueno, rompelo entero si quieres, eh. Porque como tenemos que repararlo... Vale, aquí tenemos también mecanismo. ¿Lo ves, Pancre? Vale, voy. Vale, vamos a encender esto primero para ver qué es lo que está fallando. Ok. Vale, lo que tenemos que abrir es esta puerta, yo creo, ¿no? Sí, tenemos que abrir esta puerta. Vale, pero de momento no está dando ni señal. Sí, sí, da señal, da señal. Mira ahí. No te da señal. Ah, vale, es verdad. Vale. Vale. De acuerdo. Voy yo, voy yo. ¿Por qué necesitamos las palancas repetidoras? Eh, quizás sea para más adelante, ¿no? A ver, esto es cableado y esto... Sí, no sé. A ver, yo pongo esto por aquí. Voy a conectar. Sí. Vale. Vale, por aquí. Vale, y ahora esto por aquí. Vale, quizás... Bueno, no te preocupes, se puede quitar el redstone si lo hacemos mal. Claro. Vale, se ha abierto, eh. De momento se ha abierto. Vale. Vale, ¿cuántas te quedan a ti? Me quedan mis dos. Vale, perfecto. Yo tengo ocho, tenemos diez. Vale, quizás esta esté ya solucionada, Elías. Hay otra cápsula ahí... Ah, mira aquí. Mira, por aquí se accede, sí. Claro. Hmm... 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 Bueno, estamos ayudando a la humanidad, eh, realmente. Hombre, sí, sí. Estamos echando una ayudita. Vale, aquí hay nada. Vale, quizás habrá que abrir por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, a ver. Vale. A ver, ¿esto qué es? Vale. Vale, aquí tenemos otro mecanismo. Ok. Vale. Este parece simple también, ¿no? Sí. Vale, coloca a ver el redstone. Vale, coloco yo el otro. El resto por aquí. Coloca ahí uno, me queda uno. Sí. Colócalo, colócalo. Vale, ya está. Ahora coloco esto aquí. Vale, pero no sé qué hemos activado ahora. A ver. ¿Qué hemos activado ahora? No lo sé. A ver. Pero claro, es que el repetidor, ¿para qué? A lo mejor sí hay que ponerle un repetidor para algo. Mira. Ponemos uno aquí. ¿Dónde es puesto? Venga, vamos a ponerle uno aquí. Vale. A ver. Uy. Eh... Ah, sí. Tú yo nunca lo he entendido. ¿Se ha abierto algo? No lo sé. Oye, yo esto nunca lo he entendido, eh. ¿Has escuchado algo? No, no he escuchado nada. A ver, un momento. No. No. No sé, quizás será para la energía del este. Supongo, sí. Pues ya está, hemos arreglado la biosfera, ¿no? ¿Ya está? ¿Lo hemos solucionado? Creo que sí. ¡Somos astronautas profesionales! Dios, yo estoy flipando ahora mismo, eh. Se podría decir que sí, la verdad. Es que qué guapo. Pues vamos a decírselo al astronauta, ¿no? Eh... Vale, venga. Vamos a decírselo. Mira qué bonito esto. Mira qué bello. Cuando acabemos la misión te voy a enseñar una cosa que es secreta. Tienes... A ver, espérate. Vamos a cerrar esto, ¿no? A ver, si se cierra esto es solamente así. Sí. Vale, bien. Guay. Ok. ¿Qué me ibas a decir, Elias? Que luego te voy a enseñar un secreto que la gente no sabe que existe en la luna. ¿Cuál? Un rinoceronte lunar. ¿Cómo que un rinoceronte lunar? Sí. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí, existen los rinocerontes lunares. Vale. Eh... Pues oye, hemos solucionado todo, ¿no? Pues yo creo... Yo creo que sí. La cosa es... ¿La comunicación ahí está bien a todo esto? Claro. ¿Aquí no hemos entrado, no? Eh... Sí. ¿Aquí es donde hemos agarrado...? Sí, es verdad. El... Lo de este sistema de redstone. Vale. Y yo por arriba no estoy viendo nada. Así que está todo bien, ¿eh? La antena está bien y ya funciona, me parece. No me lo puedo creer. Pues vamos a decir solo el astronauta, Elias. Venga, vamos, vamos. Voy a pasar, chaval. Mira qué guapo. Qué guapo todo esto de la luna. Me encanta, ¿eh? ¿Dónde estás? Eh... Aquí estoy. ¿Dónde es el astronauta? ¿Estoy viendo aquí algunas cosas? Qué rápido ha sido. Voy, claro. Uépale. ¿Dónde estás? Aquí. Entramos. ¡Let's go! Qué chulada, eh. Qué pasada, tío. Me ha molado, me ha molado. Bueno, pues nada, Elias. Se lo digo yo a los astronautas. Vale, vale. ¡Que lo hemos conseguido! Y, por cierto, que no somos astronautas. Elias, vámonos. Vámonos. Corre, corre. Corre, ¿por dónde vamos? Por aquí, por aquí. Por donde hemos venido. Bueno, madre mía, chicos. Hemos salvado a la luna en Minecraft. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!